¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo sucede de repente Cuando ahí pasan la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul, radioquista, tornilones Me decobran inquietud y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No voy ni a rato con nada No puedo leer ni escribir Me hace para dar sus miradas ¿Dónde está la gente? De recuerdo me quedan sus colores Las hojas de un cuaderno dice amores de bombones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve, mi salón será muy triste La de la mochila azul, radioquista, tornilones Me decobran inquietud y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No voy ni a rato con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada ¡Gracias!